Con el objetivo de continuar con las investigaciones tras la explosión del ducto en Tlahuililpan, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, indicó que su gobierno no dejará a cabo sueltos y se transparentará toda la información sobre este acontecimiento. Por lo anterior, el mandatario mexicano dijo que, de ser necesario, solicitará apoyo de expertos internacionales para que se sumen a las labores de identificación de restos de las personas que perdieron la vida durante la explosión. A más de una semana de ocurrida esta tragedia, AMLO resaltó que la nueva administración hará todo lo humanamente necesario para apoyar a los familiares de los fallecidos, así como aquellos que siguen hospitalizados por las quemaduras que recibieron durante el siniestro. Haremos todo lo que se necesite, nosotros no nos vamos a cerrar, no vamos a ocultar la verdad, ese es un distintivo del nuevo gobierno. Por otra parte, AMLO aseveró que no se condenará a aquellos que por necesidad se acercaron a la toma clandestina para llevarse el combustible, por lo que suplicó a los pobladores evitar el robo de gasolinas. Ningún ser humano merece un castigo así. Ayúdenme, ayúdennos a convencerlos de que los entendemos. No los vamos a condenar, porque hay mucha gente que está planteando que se les juzgue. Hasta el día de ayer, autoridades del estado de Hidalgo, dieron a conocer que la cifra de personas fallecidas por la explosión del ducto en el municipio de Tlahuelilpan ascendió a 114, mientras que 33 personas continúan hospitalizadas en diversos hospitales y centros médicos del país. Con información de Facebook Andrés Manuel López Obrador y Milenio Foto, archivo LNN, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.